Tengo algo que contar Desde el momento que tu rostro se perdió No te he podido olvidar ¿A dónde escondo ese vacío Que me dejaste al marchar? No sé si estás lejos o cerca Solo sé que me dejaste sin decir una palabra Recojiste tus maletas ni una nota me dejaste Y más nunca volví a verte Me quema la soledad de no saber la verdad De lo que pudo pasar Siento tristeza y dolor Incertidumbre y rencor Soñamos juntos Despertamos juntos Y mi alma no hace más que extrañar Los momentos compartidos contigo No los puedo olvidar No, no te voy a olvidar No te quiero olvidar No te puedo olvidar No, no te quiero olvidar No te voy a olvidar No te puedo olvidar Ay, hombre Hasta mi acordeón llora por ti, mi vida Sentimientos haters No, no te voy a olvidar 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 Me quema la soledad de no saber la verdad de lo que pudo pasar Siento tristeza y dolor, incertidumbre y rengor Soñamos juntos, despertamos juntos y mi alma no hace más que extrañar Los momentos compartidos contigo no los puedo olvidar No, no te voy a olvidar, no te quiero olvidar, no te puedo olvidar No, no te voy a olvidar, no te quiero dejar, no te puedo olvidar No, no te voy a 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 olvidar, no te quiero dejar, no te puedo olvidar